hola mis amigos como están que les habla su amigo su servidor tony 305 mejor conocido como el rubio de ojos azules amigos en este vídeo les voy a hablar a ustedes de una de las preguntas que recibo constantemente y la pregunta es tony cuál es la mejor zona para trabajar este negocio de uri si ustedes quieren saber más sobre esto entonces adelante con el vídeo bueno mis amigos una de las preguntas que yo recibo constantemente es tony cuál es la mejor zona para trabajar este negocio de uri bueno esta pregunta la voy a contestar en dos partes le voy a decir las zonas ocupadas y les voy a decir las zonas que no son tan ocupadas y les voy a decir cómo ustedes se pueden posicionar para tomar mayor ventaja de estas dos zonas o uno las zonas donde realmente son bien ocupadas que la demanda es alta son en las zonas donde hay bastantes apartamentos o oficinas por ejemplo aquí en el sur de la feria tenemos la zona de bricol tenemos la zona de south beach miami tenemos la zona de downtown de miami y también otro lugar donde hay muchos lugares que tienen muchos apartamentos o condominios en esos lugares usualmente las personas tienden a no cocinar y les gusta ordenar comida ahora la desventaja de esos lugares es encontrar parqueo y el tráfico que se crea porque hay muchos tráfico es impresionante muchas veces esas son zonas buenas para las personas que andan en una moto o las personas que andan con alguien en el carro o sea que si usted anda con su pareja o con quien sea usted no tiene necesidad de buscar parqueo así que eso se le hace más rápido usted poder hacer la entrega esas son las buenas zonas pero como le digo la desventaja es el problema de encontrar parqueo ahora las zonas que son un poco floja o que no hay muchas demandas son las zonas residenciales aquí tenemos la zona de hay alía tenemos la zona del rural tenemos la zona de su water o westchester o parte de quemel también que son zonas residenciales en esa zona la demanda es un poco floja ok pero si hay hay demandas me entiende pero no es no es tan rápida o no es tan frecuente como las otras zonas ahora la ventaja de esas zonas que no tiene que preocuparse por parqueo y en mi opinión hay más propinas porque son gente que tiene mentalidad de familia y aporten y te dan propinas ahora uno de los errores que yo he notado que muchos choferes especialmente los choferes nuevos que están cometiendo porque muchos me lo han confesado la mayoría viven en zonas residenciales y me dicen Tony pero yo estoy aquí en mi casa y no me está entrando nada no mi gente esto es lo que ustedes tienen que hacer y esto es bien importante ustedes tienen que irse a los restaurantes que están cerca a esas comunidades ok entre más cerca usted esté a los restaurantes más alto el porcentaje de usted recibir una orden o sea que usted se posiciona cerca a los restaurantes y de la mejor forma de encontrar los restaurantes que estén cerca a su casa son los restaurantes que están en aplicación que usan los clientes para hacer la orden y especialmente busque esos restaurantes donde dicen que la entrega es de 30 minutos o menos porque las personas que tienen mucha hambre quieren una entrega en menos de 30 minutos y esos son los restaurantes que usted va a poder ver en la aplicación y todo lo que usted hace que se posiciona pero bueno mis amigos espero que esta información les haya orientado un poco y realmente espero que les ayude en su negocio de Google así que que Dios me los bendiga y nos miramos hasta en el siguiente video hasta luego